¿A dónde irá veloz y fácil la colondrina que de aquí se va? O si en el cielo se mira angustiada, sin paz ni abrigo, ¿quién la vio partir? Junto a mi pecho hay arras unido en donde pueda la estación pasar. También yo estoy en la región perdida. O si en el cielo santo y sin poder volar. También yo estoy en la región perdida. O si en el cielo santo y sin poder volar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!